Bien, primeramente ustedes chicos, vamos a ver la parte de introducción a la endocrinología. Ustedes saben perfectamente que las funciones de nuestro cuerpo están controladas por dos sistemas. Uno sería el sistema nervioso, que principalmente el más conocido o el que más se encarga es la parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Aunque también lo somático tiene correspondencia, pero principalmente el sistema nervioso autónomo. Saben ustedes perfectamente que eso es simpático para simpático. Bien, pero el que nos estamos ocupando ahora y el otro sistema que se va a encargar de controlar las funciones corporales de nuestro cuerpo, va a verse principalmente el sistema endócrino, ¿ya? En los cuales por diversas sustancias químicas, ya sea neurotransmisores, sustancias que van a ser endócrinas, paráctrinas, autócrinas, citocinas, entre otras cosas, ¿ya? Neuroendócrinas, van a estar controlando todas las funciones que van a realizarse en todo nuestro cuerpo. Bien, ¿cómo son cada una de ellas? Vamos a ver. Bueno, primeramente tenemos los neurotransmisores. Eso lo vemos perfectamente. ¿Dónde se ubican los neurotransmisores? Van a ser liberados, ¿dónde? En los axones terminales, donde van a ser parte de la sinaxis. Tenemos neurotransmisores que van a ser algunos excitadores y algunos neurotransmisores que tenemos inhibidores, ¿ya? Tenemos principalmente la acetilcolina, tenemos principalmente la adrenalina, la dopamina, noradrenalina, tenemos principalmente inhibidores. Esto que les estoy diciendo son excitadores. Por ejemplo, un inhibidor bastante característico. ¿Alguien me podría decir un inhibidor? ¿Que se escucha bastante? El GABA. Bien, el GABA. GAMA aminobutírico, ¿ya? Ha sido GAMA aminobutírico. En los cuales van a ver que estos principalmente van a controlar funciones nerviosas para el tema de la sinaxis. Y obviamente esto para su elaboración son bastante característicos porque se van a elaborar en su propio sector. Se damos a ver. Después tenemos sustancias endócrinas. Como dice su nombre, son hormonas que van a ser secretadas por glándulas o por algunas células específicas. Y estas se van a secretar directamente en la sangre. Bien, estas van a ir por la circulación y van a estar efectuando su acción en unas células conocidas como las células diana. ¿Ya? Esas células diana van a tener principalmente un receptor en particular donde se va a encargar de recibir a la hormona que se secretó. ¿Ya? Como por ejemplo, un claro ejemplo de una hormona endócrina, por ejemplo tenemos las del páncreas, ¿ya? La insulina, el glucagón, ¿ya? Las diversas hormonas que se van a producir, T3, T4, entre otras cosas. Bien, eso sería la parte de hormonas endócrinas. Se producen, ¿por qué? Por glándulas hacia la sangre. Después las neuroendócrinas, estas se producen principalmente en la parte de las neuronas. Y estas van a ser secretadas en la sangre. Un claro ejemplo de las neuronas neuroendócrinas, ¿alguien me podría decir dos características? Oxi. Oxitocina. Bien, oxitocina. Y la otra tenemos que es la vasopresina, o también conocida como la ADH, antidurética, ¿ya? Ellas saben perfectamente que se producen por los núcleos que se encuentran en la parte del hipotálamo, ¿ya? Principalmente los núcleos supraópticos y paraventriculares. Y estas van a producir principalmente la oxitocina y van a producir la vasopresina, o también conocida como la antidurética, ADH, ¿ya? Cada una con su función en particular, que lo vamos a ver enseguida. Por lo tanto, sus funciones van a ser para las células dianas que están en otra parte del cuerpo. Bien, después tenemos las hormonas paráclinas, ¿ya? Es una hormona que va a ser secretada por una célula, ¿ya? En particular, hacia el líquido extracelular. Es decir, se secreta en esta hormonita, lo vamos a secretar, y este va a actuar sobre las células vecinas. Pero en su propio medio, es decir, en el líquido extracelular que está alrededor suyo. Estas son las hormonas paráclinas. Un claro ejemplo de hormonas paráclinas, por ejemplo, tenemos la parte de las células que se van a encontrar en la parte del estómago, ¿ya? Ustedes saben perfectamente que en nuestro estómago tenemos principalmente células. En específico tenemos, por ejemplo, en la parte del antropilórico, tenemos unas células conocidas como las células G del antropilórico, ¿ya? O pilóricas. ¿Qué de estas van a producir qué cosa? Van a producir principalmente gastrina. Esta gastrina va a tener diversas funciones, ¿ya? Una función va a ser, por ejemplo, el tema de actuar sobre las células lisas para crear principalmente la parte de los movimientos, ¿ya? Otra función que pueden tener en particular es que actúe sobre las células oxíntricas para la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Esto lo van a ver cuando ustedes avancen el tema de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? De sistema digestivo, ¿ya? Por lo tanto, hormonas paráclinas son células que secretan y ahí mismo en su entorno a las células vecinas va a estar actuando. Después tenemos las hormonas autóclinas, ¿ya? Estas hormonas autóclinas las hemos visto hartísimos. ¿Se acuerdan cuando nos hemos avanzado en el sistema nervioso? Hemos visto la serotonina, hemos visto la dopamina. ¿Se acuerdan perfectamente cómo estas células van a estar actuando? Van a ser secretadas por las células, van a pasar al líquido extracelular y van a actuar sobre sí mismas y sobre células que van a estar cerca de su receptor. Esto lo vimos hartísimo en el sistema nervioso endócrino que va a ser para la autorregulación. Y por último tenemos las hormonas citocinas que estas cumplen la función ya sea de manera autócrina, es decir, se estimulan a sí mismas. Tenemos la parte paráclina que estimula a células vecinas. O tenemos la parte endócrina que van a estar secretadas y van a dirigirse hacia otro lugar para que actúen sobre las células diana para que produzcan su acción. Un ejemplo de estas citocinas son principalmente las que se van a producir durante la inflamación, ¿ya? Principalmente las interleucinas, van a ser principalmente los leucotrienos, el tromboxano A2, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante cuando ustedes en patología avancen en inflamación, ¿bien? Que seguramente yo creo que ya habrán avanzado. Bien. Entonces, ¿cómo van a estar estructuradas? ¿Cómo va a ser el tema de la síntesis de la hormona? Las hormonas se van a dividir en tres puntos. Uno, si tienen su base proteica y polipéctidos, si tienen una base esteroidea o si tienen una base que deriva principalmente de un aminoácido conocido como tirosina. Bien, ¿de qué tiene que ver todo esto? Vamos a ver, primeramente vamos a ver la que está formada por proteínas o polipéctidos. Ustedes saben perfectamente que los aminoácidos forman péctidos. Estos péctidos se van a unir y van a formar proteínas, ¿ya? Por eso es que pueden ver aquí, por proteínas o polipéctidos. Estas van a ser principalmente las hormonas que se van a secretar en la adenohipófisis. Ustedes saben perfectamente que la adenohipófisis se encuentra... Ustedes saben que hay una glándula conocida como la glándula pituitaria, glándula hipófisis. Esta se aloja en la silla turca del hueso esfenoides. Y esta se va a encargar de secretar diversas hormonas, ¿ya? Las hormonas tirotrófobas, principalmente para la parte T3-T4. Las gonadotropinas, para secretar principalmente la LEH o FSH. Las corticotrófobas, principalmente para la secreción de los corticoides. Las hormonas principalmente de la prolactina, que en realidad vamos a ver todo eso. Vamos a ver principalmente las hormonas del crecimiento también. Hay diversas hormonas que se van a secretar aquí en la adenohipófisis. Igual que también que en la neurohipófisis, ustedes saben cuáles son las dos de la neurohipófisis. ¿Alguien podría decir que se van a liberar? La hormona antidurética, ¿ya? Igual tenemos aquí la del páncreas, insulina, glucagón, somatostatina, ¿ya? O sea, insulina, células beta de los silotes del ángelas. Glucagón, células alfa de los silotes del ángelas. También tenemos las glándulas paratiroides, ¿ya? Ustedes saben perfectamente que en la paratiroides se va a estar liberando una hormona, conocida como la paratormona, ¿ya? Aunque aquí pone la hormona paratiroidea, pero yo la conozco más principalmente como paratormona. ¿Cuál es su función de la paratormona? Va a ser principalmente activar las células del osteoclasto. ¿Qué significa osteoclasto? Que van a estar destruyendo, estas células del osteoclasto van a destruir la matriz ósea. ¿Y por qué van a destruir la matriz ósea? Para liberar principalmente calcio, ¿ya? Por lo tanto, estas hormonas van a ser principalmente hipercalcémicas. Es decir, van a liberar el calcio a la sangre y por lo tanto van a aumentar los niveles de calcio que se encuentran en sangre, ¿bien? Igual que también no solamente van a liberar calcio, van a estar liberando fosfatos, van a estar liberando principalmente bicarbonato. Y ahí ustedes saben que el bicarbonato disminuye la acidez y se puede producir quizás una alcalosis metabólica. Ya ustedes van a ver todo eso, alcalosis metabólica, respiratoria, entre otros. Lo van a ver en bioquímica, ¿bien? Después tenemos lo que tiene en su forma esteroidea, es decir, están formados principalmente por ésteres. Es decir, ¿qué son ésteres? Son principalmente formados por colesterol. ¿Qué son los colesteroles? Son principalmente grasa. Bien, por lo tanto este colesterol que está formado por grasa, ustedes pueden ver que principalmente hay una hormona, perdón, una enzima que lo va a convertir en pregnisolona, ¿ya? Y después aquí que se van a aprovechar principalmente para los ésteres. Irrelevante todo eso. Pero ustedes tienen que saber que estos ésteres están compuestos a base de grasa, a base de colesterol. Por lo tanto, estos van a ser sustancias hidrosolubles, es decir, que se van a disolver en la parte de la membrana, en sustancias de grasa. Ustedes saben la membrana celular, ¿cómo está compuesto? Es una bicapa fosfolipídica anfipática. Por lo tanto, va a tener su parte de colesterol y solamente van a pasar sustancias liposolubles. ¿Y qué tenemos sustancias liposolubles? Los ésteres. ¿Y qué tenemos sustancias hidrosolubles? Principalmente las proteínas y los polipectidos. Por lo tanto, estas que estamos viendo aquí no van a poder pasar la membrana. Y estas que podemos ver aquí van a pasar perfectamente la membrana. ¿Y esto para qué queremos saber? Enseguida hay una diapositiva que lo especifica bastante bien. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas que están a base de grasa? Tenemos principalmente las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. El cortisol, que es la hormona del estrés. La aldosterona, que va a ser principalmente para la regulación de la bulemia. Ya principalmente reteniendo la parte... Va a retener agua, pero también va a expulsar potasio. Ya ustedes van a ver principalmente en las células principales de los túbulos renales. Ya eso lo vamos a ver más adelante. En los ovarios tenemos principalmente la parte de los estrógenos y la progesterona. ¿Ya? Que esto ustedes saben principalmente que es la parte de... Cuando avanzar a un ciclo sexual. La testosterona, en la parte de los testículos, en la placenta se va a producir principalmente estrógeno y progesterona también. Como estos están a base de grasa. Y después tenemos los derivados de tirosina. ¿Ya? Estos suelen ser bastante importantes y lo suelen preguntar. ¿Por qué? Porque esta es su composición. Es principalmente tirosina. ¿Y qué significa? Este es un aminoácido. ¿Ya? Dopamina. Y esta dopamina se va a convertir en noradrenalina. Y esta noradrenalina se convierte al final en adrenalina. ¿Ya? Así va el efecto de las... De los aminoácidos de la tirosina. Aunque también tiene otra vía que en vez de convertirse en dopa, se va a convertir directamente en la parte de la tirosina. ¿Ya? Ustedes seguramente esta la conocerán hartísimo. Conocen a la dopamina. Conocen a la noradrenalina. Conocen a la adrenalina. ¿Ya? Estas son hormonas que se van a secretar principalmente cuando nosotros estamos estresados. Están muy relacionadas. Ustedes se acuerdan esta perfectamente con la médula de la glándula suprarrenal. Igual que también estas son pertenecientes a la parte del simpático. Sistema nervioso autónomo, la parte simpática. Cuando estamos estresados. ¿Bien? Para que produzcan diversas acciones. ¿Bien? Van a ver que la glándula suprarrenal va a producir 80% de noradrenalina. Y solo 20% de adrenalina. ¿Esto para qué? Para que secreten el estrés. O también tenemos que va a estar esta tirosina. Este aminoácido, tirosina. Para formar principalmente la parte de la glándula tiroides. Para formar la trillodotirosina. Que es cuando se va a unir la tirosina. La tirosina. Esta tirosina se va a unir a una globulina. Y esa globulina va a formar tiroglobulina. Esa tiroglobulina después se va a unir con el yodo. Y va a formar, según como se una. Va a formar la trillodotirosina. Que es cuando están unidas 3. O la tetrayodotirosina. Que es cuando están unidas 4. Lo que ustedes conocen con el nombre de T3 y T4. Que eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Bien. Aquí vamos a ver principalmente que va a haber diversos órganos. Que van a producir sustancias endócrinas. Ya. Sustancias que van a estar contribuyendo a todo este sistema. Ya. Tenemos principalmente lo que les dije. La parte. Lo voy a poner aquí más grande. Tenemos la parte del hipotálamo. Ustedes saben perfectamente que el núcleo supráutico para ventricular. Van a producir ¿qué cosa? Oxitocina y la ADH. Ya. Aquí tenemos la glándula pineal. Que produce ¿qué cosa? Va a producir principalmente. Va a producir principalmente melatonina. Que esta es la hormona del sueño. Ya. Para controlar los ciclos de día y noche. Este ciclo de día y noche se conoce como ciclo circadiano. Después tenemos la glándula pituitaria. Que ustedes saben perfectamente que aquí tenemos una adenohipófisis. Y una neurohipófisis. Ya. La adenohipófisis con sus hormonas. Principalmente que son bastante grandes. Son hartas. Tenemos la neurohipófisis con las dos hormonitas. Ya. La oxitocina y la ADH. Y tenemos una parte intermedia. Que este va a producir una hormona. Que se va a encargar de estimular la parte de la melanina. Para la parte del tono de la piel. Ya. La zona intermedia. Que esa era la pregunta del doctor Iriarte. En histología. Después aquí tenemos la glándula tiroides. Que este producía principalmente T3, T4. Y también va a producir calcitonina. Ya. Si vamos a ver todo eso. Ya. Después tenemos las hormonas paratiroides. Que son cuatro. Que van a producir la paratormona. Aquí tenemos el timo. El corazón. El corazón que va a producir péctido. De una triuretico atrial. Para expulsar. ¿Qué cosa? Expulsar sodio. Y de esa manera expulsamos agua. Por los túbulos renales. La glándula suprarrenales. Que ustedes saben perfectamente. Que tiene una corteza. Una médula. Los riñones. ¿Cómo los riñones? ¿Qué van a hacer? Tienen principalmente. Van a producir renina. Para el sistema de renina. Que te sirve. Sin aldosterona. Y controlar la bulemia. También van a producir eritoproyetina. Para aumentar los niveles de glóbulos rojos. También van a producir. Uno, dos. Uno, dos. No sé. Una hormona bastante rara. Para el tema de control. De la creación de vitamina D. El páncreas. Con los hilotes de Langeran. Que van a producir insulina y glucagón. Los ovarios. Que van a producir estrógeno y progesterona. O los testículos. Que producen testosterona. ¿Ya? Si lo pueden ver. Nuestro cuerpo. Hay hartísimos sistemas hormonales. ¿Ya? Igual también. Aparte. De. Del hígado. Ustedes saben que también. El hígado. Es una. Es principalmente. Una glándula mixta. Que va a producir. Principalmente. Las vitaminas liposolubles. La vitamina ADK. ¿Ya? Va a producir. También. La parte. De las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Que son principalmente. ¿Cómo se llama? Ah. Son tres. Tres. Ya. Globulinas. ¿Cuál es la otra? Son las globulinas. ¿Alguien se podría ayudar? Se me olvidó. ¿Cómo? Ya ustedes saben perfectamente. Que tenemos la albúmina. Las globulinas. Y los fibrinógenos. ¿Ya? Cada una. Con su función en particular. Como van a estar distribuyendo. Los fármacos. Y los alimentos. Para llevarlos. Principalmente. A las células. Y en el retículo. Rondoplasmático liso. Para que se produzca. Principalmente. El metabolismo. De los alimentos. O de los fármacos. ¿Ya? En el citocromo. P450. Eso lo van a ver más adelante. No le quiero liar. No le quiero liar. ¿Ya? Sepan de que en el cuerpo. Tenemos hartísimas hormonas. ¿Ya? Encargadas con cada función. En particular. Bien. Vamos a ver entonces. ¿Cómo se crean las hormonas? ¿Cómo se van a crear las hormonas? Proteicas. Y polipectídicas. Que eran las primeras. Que estábamos viendo. Todas estas. Que estaban aquí arribita. Estas principalmente. Se van a crear. ¿Qué cosa? En la parte del ADN. ¿Ya? Principalmente. Se forma del ADN. Como cualquier proteína. Ustedes saben. El ADN. Va a producirse. El proceso. Que es la. Transcripción. Para formarse. El ARN mensajero. Ese ARN mensajero. Se va a ir. A los ribosomas. En el retículo. Endoplasmático rugoso. Para producirse. La traducción. Que era principalmente. Convertir. Convertir. Aquí ustedes saben. Perfectamente. Los ribosomas. Que tienen. Uy. Le voy a dibujar de nuevo. Aquí tienen los ribosomas. Con su subunidad pequeña. Subunidad grande. La subunidad pequeña. Va a formar. Los aminoácidos. Es decir. Va a convertir. El ARN. En aminoácidos. Esta subunidad pequeña. Y la subunidad grande. Lo que va a hacer. Es unir. Los aminoácidos. Que se van a formar acá. Por cadenas. De disulfuro. Bastante fuertes. Para formar. ¿Qué cosa? Los péctidos. Y si se unen más. Formar proteínas. Incluso. ¿Ya? Por eso. Aquí pueden ver. Perfectamente. Cómo se van a formar las proteínas. Y cómo se van a formar los polipéctidos. Esto. ¿En dónde? En los ribosomas. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces tenemos. Del ADN. Formó el ARN mensajero. El ARN mensajero. En los retículos noplasmáticos rugosos. En los ribosomas. Se formó las polipéctidos. O proteínas. En los cuales. Ahí recibe el nombre de. Aquí va a recibir el nombre de. Pre. Prohormona. Aquí lo pueden ver. Pre. Prohormona. Y aquí ya cuando se forme. Va a recibir el nombre de. Prohormona. Después de esta. Van a ir al aparato de Golgi. Para. Para principalmente. Encalcularse. En vesículas. Secretorias. Y estas. Cuando sean estimuladas. Principalmente. Con la entrada de calcio. Ustedes saben perfectamente. Que cuando el calcio. Entra. ¿Qué hace? Arrastra las vesículas. Hacia la membrana. Para producirse la exocitosis. Es decir. Va a hacer que las vesículas. Se rompan. En la membrana de la célula. Y así se libere. ¿Qué cosa? Las hormonas. ¿Ya? Estas hormonas específicamente. Así va a ser en la adenohipófisis. Así va a ser en la neurohipófisis. Así va a ser en el páncreas. Con la insulina y glucaos. Así va a ser en la paratiroides. Si se acuerdan. El miércoles que vimos. Vimos la insulina. Principalmente. Cómo se iba a hacer. Y les especificé perfectamente. Cómo se iba a secretar la insulina. Cómo se iba a liberar. Ese es el proceso de cómo se va a estar creando. Y cómo se va a estar liberando. Aquí tenemos las hormonas esteroideas. Esta es la idea de que principalmente. Se va a estar formando a base de colesterol. De grasa. ¿Bien? En los cuales ustedes en bioquímica. Van a hacer. Que esta base. Si lo pueden ver esta base. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas estas se repiten. Tanto para el cortisol. La aldosterona. El estradiol. La testosterona. El estradiol. Es lo que va a formar el estrógeno. ¿Ya? Todas estas hormonas. Cómo estaban formadas a un base. Esto en bioquímica. Van a ver. Que es una base. Conocida como el. Ciclopentano. Peridrofenantreno. ¿Ya? Esta es una base. De ciclopentano. Peridrofenantreno. No hace falta que se lo sepan. Pero si se lo dicen al doctor. Van a ver. Que va a quedar bastante impresionado. ¿Bien? Estas células principalmente. Se van a movilizar bastante rápido. Y estas van a entrar dentro de la membrana. ¿A qué les dije? Tenemos la membrana. Con su núcleo. Ustedes saben perfectamente. Que la membrana. Es una bicapa. Fosfolipídica. Amfipática. Es decir. Va a repeler. El agua. Por lo tanto. Va a repeler. A las sustancias. Hidrosolubles. Pero este colesterol. Bueno. Estas hormonas de esteroidad. Están a ser de colesterol. De grasa. Por lo tanto. Son sustancias. Liposolubles. Es decir. Se van a disolver en grasa. Y van a entrar perfectamente. ¿Bien? Y así. Después tenemos aquí. Cómo se van a estar secretando las hormonas. ¿Ya? Según por su duración. Algunas van a durar durante. Solamente poco tiempo. Durante solamente segundos. Y otras incluso pueden durar bastantes meses. Un ejemplo de ellas. Las que duran bastantes segundos. Son principalmente los neurotransmisores. Que nosotros hemos visto. ¿Ya? La adrenalina. La noadrenalina. La acetilcolina. Todos estos. Van a durar durante muy poco tiempo. ¿Bien? ¿Y cuáles son los que van a durar durante bastante tiempo? Un ejemplo de ellos. Tenemos por ejemplo. La hormona del crecimiento. Que esta se va a secretar. ¿En dónde? En la adenohipófisis. En el hipotálamo. O hipófisis. O tenemos la tirosina. Que esta principalmente va a ser en la parte de la glándula tiroides. Ustedes van a ver todo eso. Van a ver una característica que ustedes. Por si le pregunta al doctor. Hormona del crecimiento. Van a decirle. ¿Cuándo se secreta la hormona del crecimiento? Estas principalmente se van a secretar. ¿Dónde? Más. En la noche. Y el doctor le dice. Ya. ¿Y en el día se van a secretar? Muy poco doctor. Pero se va a secretar más. Si la persona hace ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la hormona del crecimiento. Una de sus funciones que tiene. Es principalmente para el tema de la. De la división. Y la formación. En la parte. Es principalmente ayudan a la creación de proteínas. Y todo eso. Y por lo tanto van a ayudar para la división de la célula. ¿Ya? División celular. Hormona del crecimiento. ¿Bien? Por eso que también está involucrado en la parte del ejercicio. Se va a secretar harto. ¿Bien? ¿Cómo se va a estar concentrada las hormonas? Van a ser bastante pequeñas. Ustedes van a ver que las. Que las hormonas van a ser. Pus. Minúsculas. ¿Ya? Aunque se secretan en gramos o milésimas de gramos. En muy poquito. Van a tener funciones potentes. ¿Ya? La insulina. Ustedes van a ver que no hay harto en sangre. Pero va a tener una infusión potente. ¿Ya? Y el ritmo de secreción. Va a ser bastante minúsculo. Es decir. Por día se van a secretar muy poquito. ¿Ya? Entre microgramos a miligramos. Bien. ¿Cómo se va a controlar la liberación y la secreción de las hormonas? Estas principalmente van a estar controlándose por retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva. Ustedes saben perfectamente que la retroalimentación negativa. Va a permitir principalmente de evitar los excesos. Es decir. Evitar que haya una hiperactivación. ¿Qué significa? Ustedes saben perfectamente. Un ejemplo que les tengo. Hace frío. Tenemos el estímulo. Que el estímulo es el frío. Bien. Ustedes saben perfectamente que va a ser frío. ¿Quién va a ser nuestro termorregulador de la temperatura? Saben perfectamente que el que va a controlar la temperatura de nuestro cuerpo va a ser el hipotálamo. El hipotálamo va a sentir los niveles que estamos en frío. ¿Qué va a hacer? Va a soltar una hormona. La hormona liberadora tirotrófoba. ¿Para qué? Para que esta vaya a la adenohipófisis. ¿Y se libere qué cosa? Las hormonas tirotrófobas. Estas hormonas tirotrófobas. ¿Dónde van a ir? Van a ir a la glándula tiroides. Esta glándula tiroides va a estar principalmente la tirosina. Se va a unir con la tiroglobulina. Después se va a unir con el yodo. Y va a formar la triyodotirosina. Conocida como T3. Y tetrayodotirosina. Conocida como T4. En la cual es que entre la T3 y la T4. ¿Cuál es la que va a funcionar? ¿Y cuál va a ser la forma activa? Va a ser la T3. Esta T3 va a viajar por la sangre. ¿Se va a dirigir hacia dónde? Va a dirigirse hacia la parte de las células. Bien. Esta T3. Ustedes saben que es una hormona. Que está formada a base de aminoácidos. ¿Ya? A base del aminoácido que se conoce como tirosina. Por lo tanto no va a entrar fácilmente. Hay un receptor que lo va a estar recibiendo. La T3. Va a ocasionar de que esta viaje a la parte nuclear. Y esto ocasiona principalmente alteraciones. Tanto en el núcleo. Liberación. Pero principalmente la principal función de la T3 es ¿cuál va a ser? Aumentar el metabolismo basal. Por lo tanto se va a producir más energía. En las células se produce más energía. Lo que se conoce como ATP. Este ATP que es energía. Y ustedes saben que energía va a producir ¿qué cosa? Calor. Y este calor va a hacer que aumente la temperatura en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa si aumenta la temperatura en nuestro cuerpo? Se inhibe el estímulo. ¿Bien? Esto es una retroalimentación negativa. Como el estímulo del frío. Ocasionó que se libere T3 y T4. Para que aumente el metabolismo basal. De esa manera aumente el calor. Y de esa forma inhibir el estímulo. ¿Ya? Esto es una retroalimentación negativa. Así es como va a funcionar la hormona T3 y T4. Si un casual doctor les pregunta ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta hormona? Ustedes le dicen a base de esto. Pero también tenemos la retroalimentación positiva. ¿Ya? Que esto principalmente son acciones biológicas. En las cuales se va a seguir secretando y secretando y secretando la sustancia. Un ejemplo de ellas por ejemplo seríamos cuando nosotros. O no. Las mujeres mejor dicho. Cuando las mujeres ustedes saben que tiene aquí la parte del hipotálamo. Bien. El hipotálamo tiene su núcleo supráutico. El núcleo paraventricular. Etcétera. Este se va a estar conectando estas dos neuronas con la neurohipófisis. Bien. Estas van a producir principalmente oxitocina. Y la ADH. Ya la antidurética o vasopresina. Bien. Pero la que nada más me importa es la oxitocina. ¿De qué forma? Primeramente tenemos que ver el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La mujer está dando a luz. ¿Qué pasa cuando la mujer está dando a luz? Está pasando el niño. Está estimulando. ¿Qué cosa? Está principalmente estirando al músculo lisouterino. Al músculo lisouterino. ¿Esto qué va a ocasionar? Principalmente le va a enviar estímulos al hipotálamo. Para que se libere oxitocina. Esta oxitocina va a dirigirse a la neurohipófisis. Y después de la neurohipófisis se va a liberar al torrente sanguíneo. ¿Para qué cosa? Para conseguir principalmente que se produzca más... ¿Qué se dice? Más contracciones uterinas. Principalmente ¿para qué cosa? Para que conseguir empujar al niño y de esa manera consiga ya salir. ¿Ya? Va a estimular al músculo lisouterino. Para que haya más contracciones uterinas. Va a haber más estiramiento. Si hay más contracciones uterinas va a expulsar más al niño. Esto ocasiona más estiramiento. Más oxitocina. Más contracciones uterinas. Más estiramiento del músculo. Oxitocina. Estiramiento del músculo. Oxitocina. Estiramiento. Y así se va a producir un ciclo vicioso. ¿Ya? Lo que se conoce como retroalimentación positiva. El estímulo va a seguir aumentando. Se va a seguir aumentando la hormona. Por lo tanto va a aumentar más el estímulo y más la hormona. De esa manera es una retroalimentación positiva. Entonces estos ciclos van a estar variando. ¿Ya? Estos ciclos de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva van a depender principalmente de la parte estacional. ¿Ya? Ustedes saben. No es lo mismo que estemos en invierno que estemos en verano. ¿Ya? Para el tema de la T3 o T4. Etapa de desarrollo. Principalmente la parte de nosotros. La hormona del crecimiento por ejemplo es una etapa de desarrollo. ¿Por qué? Ustedes saben que la hormona del crecimiento ¿cuándo se va a secretar más? Les comenté que era más en la noche o más cuando estamos haciendo ejercicio. Pero específicamente esta van a ser para la etapa de desarrollo. Es decir, se van a secretar más en la niñez y en la adolescencia. Y van a disminuir su secreción en el adulto y en la vejez. ¿Ya? Van a estar disminuyendo su secreción. Igual se va a secretar porque tiene que haber división celular. Pero más en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Específicamente más en la noche o cuando estemos haciendo ejercicio. Después tenemos que en la etapa de envejecimiento van a estar secretándose en el ciclo diurno. Ya lo que les comenté hace un rato con el tema de la melatonina o el cortisol. La hormona del estrés. Las etapas de sueño. Entre otras cosas. Bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿cómo van a ser transportadas estas hormonas en la sangre? Van a ser transportadas de dos maneras. Uno, si es un péctido o una catecolamina. O dos, si es una hormona esteroidea o las hormonas de la tiroides. Bien. Ustedes dirán, ¿qué es catecolamina auxiliar? Las catecolaminas son la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, ¿ya? Esos son las catecolaminas, ¿ya? Y los péctidos de los péctidos es lo que vimos hace un rato. Por ejemplo, la insulina es un péctido glucagón, ¿ya? Las hormonas que se van a liberar en la adenohipófisis, ¿ya? La... Principalmente la... La de la paratormona, ya son polipéctidos, ¿ya? Estos van a estar viajando, son sustancias hidrosolubles. Es decir, se disuelven en agua. Y por lo tanto, se van a disolver en el plasma sanguíneo. Y van a ser transportadas hacia el lugar donde tienen que efectuar su acción. Es decir, van a estar difundiéndose de manera libre. Bien. En cambio, las hormonas esteroideas, que les comenté, las hormonas que están a base de grasa. Lo pueden ver aquí. Las hormonas que están a base de grasa. El cortisol, la aldosterona, el estrógeno, la testosterona. Todas esas hormonas que están a base de grasa. Van a estar transportándose principalmente unidas a proteínas plasmáticas. Y cuando estén unidas a esas proteínas plasmáticas, no van a tener acción. No van a ser... No van a tener función en particular. Estas van a ser de forma activas. Y estas, al estar unidas a proteínas plasmáticas, van a... Solamente van a viajar. No van a estar de forma activa. ¿Y cuándo se van a activar? Cuando se liberen de su proteína plasmática, ¿ya? Ustedes saben, las proteínas plasmáticas vieron hace un rato la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno en particular. Estas lo van a estar ayudando. Igual que hay diversas proteínas, como la transportina. Que esta se va a encargar principalmente de transportar la lectina, ¿ya? Que esta lectina es una hormona que se produce en el tejido adiposo, ¿ya? Que... Lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Por lo tanto, estas van a durar durante bastante tiempo, ¿ya? Si lo pueden ver, hace un rato, cuando vimos cuánto tiempo van a durar, ahí vimos que van a durar durante meses o años. Bueno, meses, no años tanto, pero sí meses, ¿ya? Aquí lo pueden ver. Hormonas del crecimiento, tirotoxina, va a durar durante bastantes meses. Bien, ahí ya hemos visto cuál es su liberación, cómo va a ir todo. Bien, entonces vamos a ver, vamos a ver algunas hormonas para que ustedes puedan ver. Aquí pueden ver perfectamente en el hipotálamo cómo se van a liberar. Hormonas liberadoras, tirotrófoba, la corticotropina, la hormona del crecimiento. Una cosa que quiero que quede clara es que aquí, hipotálamo, se va a liberar 6 hormonas. Bien, de las cuales estas, 4 son liberadoras, es decir, van a estimular su liberación, y solamente 2 van a ser inhibidoras. Esto es pregunta de examen, tienen que saberlo. ¿Cuáles son las inhibidoras? La hormona inhibidora del crecimiento y la hormona inhibidora de la prolactina. Es decir, esta hormona va a impedir que haya un crecimiento excesivo. No sé si ustedes han escuchado quizás, una persona cuando tiene principalmente un tumor en la parte del hipotálamo, en la parte del hipotálamo o del hipófisis, principalmente suele tener harta liberación de la hormona del crecimiento y suelen ser principalmente gigantes, ¿ya? Lo que se conoce como gigantismo. ¿Por qué? Porque no hay una regulación precisa para el tema del crecimiento. Bien. Igual que también tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. ¿Por qué? Porque normalmente aquí, en la adenohipófisis, se va a liberar, aquí lo pueden ver, prolactina. Esta prolactina favorece a la secreción de leche en la parte de las glándulas mamarias, ¿ya? En los conductos galactóforos, entre otras cosas. ¿Y quién va a impedir que, por ejemplo, porque una mujer o un hombre no es normal que esté secretando leche por las mamas, ¿ya? Gracias a la hormona inhibidora de la prolactina, que se encuentra en el hipotálamo, va a impedir que se secrete la leche. ¿Bien? Y solamente esta hormona de la prolactina, aquí esta hormona inhibidora de la prolactina, va a ser bloqueada solamente cuando la mujer esté posparto, ¿ya? O esté principalmente en parto o posparto, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que tiene que alimentar a su hijo, ¿ya? Y por lo tanto se tiene que secretar leche y bien. Aquí en la adenohipófisis, gracias a estas hormonas liberadoras, se van a estar liberando tanto la hormona del crecimiento, como la hormona tirotrófua o tirotropina. Drenocorticotropina, principalmente para el TSH, va a la hormona del cortisol, ya la adrenocorticotropina, para el cortisol, la prolactina para la leche, la FSH, para la estimulación de los folículos, la LH, principalmente para estimular la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Si lo pueden ver, cada una tiene su función en particular y cómo va a ser su estructura. Aquí tenemos otras hormonas de la neurohipófisis. Tenemos la vasopresina, o también conocida como hormona antidurética, ADH, que este principalmente va a estar, ¿qué cosa? Impedir la diuresis. ¿Qué es diuresis antidurética? Impedir que se orine. Por lo tanto va a estar reabsorbiendo agua. Este va a aumentar los niveles de volumen sanguíneo. Por lo tanto va a aumentar la presión arterial. La oxitocina, lo que les comenté. Una de las funciones que va a ser la más principal es las contracciones uterinas para así conseguir que el niño salga hacia afuera. Pero también va a estimular a la eyección de leche, ya en la parte de las glándulas mamarias. Otra función. Aquí tenemos la tiroides, lo que les comenté. T4 y T3. Tetrayodotirosina y la T3 es la trillodotirosina. En los cuales esto va a estar aumentando, ¿qué cosa? Las reacciones químicas en la célula, por lo tanto, ¿qué cosa? Aumentar el metabolismo celular. Por lo tanto, hacer más energía y por lo tanto, hacer más calor. En el caso de que nosotros sintamos frío. Por eso es que una persona, cuando produce hartísimo T3 o T4, suelen ser bastante calurosas. Después tenemos también que en la tiroides va a producirse la calcitonina, ¿ya? Esto, principalmente el T3 y T4, se va a producir principalmente en la parte del coloides o el estroma de la glándula tiroides. Y principalmente en las células, en las células, en las células, en las células foliculares, ¿ya? En cambio, la calcitonina se va a producir en las células parafoliculares, ¿ya? Esta calcitonina, ¿qué va a ser? Su principal función va a ser hipocalcémica. ¿Qué significa hipocalcémica? Van a estimular principalmente a los osteoblastos, ¿ya? No se confundan con osteoclastos. Osteoclastos va a destruir el hueso. Osteoblastos va a estar ayudando a la formación de hueso. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar? La calcitonina va a ocasionar que el calcio que está en la sangre se meta dentro del hueso. Y por lo tanto, van a ser hipocalcimiantes. Van a disminuir los niveles de calcio en sangre. ¿Bien? Bien, entonces aquí tenemos, esa es la serie de la calcitonina. Después vamos a ver la parte de la corteza suprarrenal. ¿Ustedes saben que en la corteza suprarrenal, ¿qué cosa tenemos? Ah, bueno, ya, corteza suprarrenal. Tenemos principalmente el cortisol, producida principalmente por las células, las células fasciculares. Y tenemos la aldosterona, producida por las células glomedulares. Igual también tenemos. Ustedes acuérdense, esta tiene una célula, que sería fascicular, furbolclu, va a ser cortisol. Tenemos ga, lo que hace un bebé, dice ga, ¿no? Lo medular, aldosterona. Y también tenemos las reticulares que van a producir las hormonas sexuales. O también conocidas como los andrógenos. Esto para carácteres secundarios. La aldosterona era, ¿para qué cosa? Para incrementar la reabsorción de sodio. Si incrementan la reabsorción de sodio, va a producir principalmente la aldosterona, lo que les comenté, es para reabsorber agua. Reabsorbe sodio, y ustedes saben que el sodio es el esposo del agua. Si hay agua, hay sodio. Si hay sodio, hay agua. Por lo tanto, la aldosterona va a estar aumentando el volumen sanguíneo y, por lo tanto, va a aumentar la presión arterial. El cortisol, la hormona del estrés, que este principalmente da función al metabolismo, específicamente de los carbohidratos. Esta principalmente se va a dar en la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que estamos 8 horas sin comer, incluso algunos más, ¿ya? Y por lo tanto, los niveles de glucosa se van a volver bastante bajos. Y el cortisol va a ser una hormona que se va a encargar de subir la glucosa en sangre, ¿bien? Y esto se da más en la noche, aunque también se da en la época de estrés y todas esas cosas, van a ver. Médula suprarenal, les comenté, noradrenalina en un 80% y adrenalina en un 20%. Estos se producían gracias al aminoácido conocido como tirosina. Estos van a estar involucrados en la parte simpática. Sistema nervioso autónomo, parte simpática. Después tenemos la parte del páncreas, los islotes del Angierans. Dijimos perfectamente que teníamos células beta para producir insulina y células alfa para producir glucagón. Igual van a ver la somatostatina, ¿ya? Que faltaría aquí. La insulina va a hacer, ¿qué cosa? Va a hacer que la glucosa entre dentro de la célula. Por lo tanto, van a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y el glucagón va a hacer mucho lo contrario. Va a estar haciendo que se libere glucosa en sangre. Lo que ustedes conocen como el proceso de glucogenolisis. ¿Qué significa glucogenolisis? El glucógeno, que es la forma que se almacena la glucosa en el hígado. Es decir, el glucógeno está a base de cuatro glucosas. Estas cuatro glucosas están unidas y se conoce como glucógeno. Este glucógeno se va a almacenar en el hígado. Bien. Cuando nosotros tenemos poca glucosa en sangre, el glucógeno, que es una hormona que se va a liberar en el páncreas, va a ir al hígado y va a estar produciendo la glucogenolisis. Es decir, va a destruir el glucógeno para que se liberen estas cuatro glucosas. Como pueden ver aquí, libera glucosa para que aumente los niveles de glucosa en sangre. Así funciona el glucógeno. Bien. Vamos a continuar. Después tenemos aquí la paratiroides que va a producir la paratormona. Está aquí la hormona paratiroidea. ¿Qué les comenté? La paratormona se va a liberar en sangre. Va a estimular los osteoclastos. ¿Para qué cosa? Para que destruyan el hueso. Al destruir el hueso van a liberar el calcio para que se vaya la sangre. Por lo tanto, esta paratiroides va a ser una hormona hipercalcémica. Va a aumentar los niveles de calcio en sangre. Bien. Después teníamos los testículos que van a producir testosterona. Esto principalmente para el desarrollo del aparato reproductor masculino. Y principalmente para los caracteres secundarios. Vello facial, entre otras cosas. Engrosamiento de la voz. Después tenemos los ovarios. Estrógeno y progesterona. Estrógeno, el desarrollo reproductor femenino. Y progesterona para estimulación principalmente de la leche. Y principalmente para algunas glándulas que van a ver en el endometrio. Bien. Después tenemos la placenta. Ustedes saben la gomatropina coriónica. ¿Qué esto qué va a hacer? Si no hay esta hormona. ¿Qué esta hormona se da en el embarazo? Principalmente se muere el cuerpo lúteo. ¿Y qué pasa si el cuerpo lúteo se muere antes de los tres meses de embarazo? Hay abortos. ¿Ya? Por lo tanto es importante no más esta hormona. ¿Bien? Igual también aquí tenemos la somatotropina. ¿Ya? Que este va principalmente para el desarrollo fetal. En el riñón tenemos principalmente la renina. Para el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ustedes saben, ¿para qué esta renina? Para que haya un proceso para que aumente los niveles de volumen sanguíneo. Esto principalmente se da por el estímulo cuando hay una hemorragia. Principalmente cuando hay alguna diarrea. Ya, diarrea, vómito, hay pérdida de volumen sanguíneo. Nos estamos deshidratando. Y por lo tanto esto va a hacer que aumente los niveles de agua en sangre. Gracias a la aldosterona. Tenemos también el 1,25-dihidrocalcioferol. ¿Ya? Que este principalmente se va a producir en el riñón. ¿Para qué cosa? Para que se produzca la vitamina D. Este va a producir la vitamina D. Que principalmente esto se produce en la parte del hígado. Ustedes van a ver ese proceso que hay entre riñón y hígado. Pero lo más importante, vitamina D. Esta vitamina D es importantísima. ¿Por qué? Porque este se va a encargar de la absorción intestinal. ¿Ya? ¿A absorción intestinal de qué? De calcio. Es decir, si nosotros no tenemos vitamina D en nuestro cuerpo. No podemos absorber calcio. Y si no hay calcio. El calcio no se puede ir a los huesos. Y si no hay calcio en los huesos. Principalmente hay osteopenia. Y después osteoporosis. Es decir, el hueso se crean huecos. Y se suele destruir el hueso. ¿Ya? Es un proceso bastante laborioso. Es decir, la vitamina D va a ayudar a la absorción de calcio y minerales en el intestino delgado. Y esto ocasiona de que el hueso sea más fuerte. ¿Ya? Y la litoproyatina. Que este principalmente va a ser principalmente para qué? Va a aumentar por 4 la producción de glóbulos rojos. ¿En dónde? En la médula ósea roja de los huesos largos. ¿Ya? Esto principalmente para que aumenten los glóbulos rojos. ¿Ya? Los eritrocitos. Vamos a continuar. Después que tenemos el corazón. Que tenemos el péptido natriurético atrial. Que esta hormona. ¿Ya? Se encarga principalmente. Se va a producir en las aurículas. Específicamente más en la aurícula derecha. Pero también en la izquierda. ¿Ya? Estas hormonas se van a producir por el estímulo cuando se estire. Es decir, cuando el corazón. Cuando el corazón. Llegue demasiado volumen sanguíneo. Es decir, llegue demasiado agua. Aquí le estoy dibujando. Estos son los ventrículos. Estas son las aurículas. Cuando llegue demasiada sangre. Volumen sanguíneo a la aurícula. Va a hacer que la aurícula. Su músculo se estire. Este estiramiento. Va a causar que se libere. El péptido natriurético atrial. Este péptido natriurético atrial. Va a dirigirse a los túbulos. A los túbulos que hay en los riñones. ¿Para qué cosa? Para que se excrete. Sodio. Y como les comenté. El sodio. Era el esposo del agua. Por lo tanto. También se va a excretar en agua. Y por lo tanto. ¿Qué va a producir este péptido natriurético atrial? Va a producir diuresis. ¿Qué es diuresis? Significa que. Nosotros vamos a orinar harto. ¿Para qué? Para disminuir los volúmenes de sangre. Por lo tanto. Van a disminuir. Va a disminuir el volumen de sangre. Y por lo tanto. Disminuye la presión arterial. Bien. En el estómago. Lo que les comenté hace un rato. La gastrina. Va a estimular. ¿Qué cosa? Al ácido clorhídrico. Va a estimular a las células parietales. Para que se secrete más ácido clorhídrico. Después tenemos el intestino delgado. Que se va a producir secretina y colisistocinina. La secretina principalmente para liberación de bicarbonato. ¿Ya? Esto principalmente es importantísimo. ¿Para qué cosa? Ustedes saben perfectamente que tenemos el estómago. El estómago. ¿Qué se va a producir en el estómago chicos? Se va a producir ácido clorhídrico. ¿No ven? Y este ácido. Y este estómago. Todo el alimento va a venir aquí. Se va a mezclar con el ácido clorhídrico. Y después se va a vaciar en el intestino delgado. Específicamente tenemos el duodeno. Después tenemos el yeyuno. Y por último tenemos el hirio. Intestino delgado. Este intestino delgado. No está preparado. Aquí en el estómago tiene mucosa. Que ocasiona que no se perfore. Porque ustedes saben que el ácido clorhídrico es un ácido. ¿Ya? Un pH de 0,8. Pero aquí en el intestino delgado no. No está preparado. Su pared no está preparada para resistir toda esa cantidad de ácido. Y aquí por ejemplo tenemos la secretina. Que se va a encargar de liberar bicarbonato. Esta liberación de bicarbonato. Que se va a producir principalmente. En la parte. En las células del páncreas. Es decir, en el jugo pancrático. Ustedes saben. El jugo pancrático se va a unir con el jugo. Con el jugo biliar. ¿Ya? Y va a venir a formar aquí la ampolla de váter. En el duodeno. ¿Para qué cosa? Para inhibir la acidez que tiene esto. ¿Ya? Junto también con las células de Burner. Que ustedes solo van a avanzar más adelante. Ah, no. Ya lo avanzaron con histología. Todo esto. ¿Ya? Verdad que en histología el año pasado vieron todo este tema. ¿Ya? ¿Y qué es la colesistotinina? Esto es principalmente preliberación de la vesícula biliar. Es decir, para que se contraiga la vesícula biliar. Y principalmente se estimule la bilis. Y también para liberación de inversas encinas pancráticas. Pero principalmente para liberación de bilis. ¿Y qué es la bilis? Principalmente emulsifica los lípidos. ¿Permite qué cosa? Para que se degraden los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son las grasas. De esa manera los lípidos se convierten en ácidos grasos. Y así de esa manera se reabsorben en nuestro cuerpo. Y por último el tejido adiposo va a producir lectina. Que la lectina es la hormona que se encarga de inhibir el apetito. ¿Ya? Acuérdense cuando ustedes avanzaron el tema del sistema digestivo. Vieron que la lectina inhibe el apetito. ¿Y quién va y estimula la termogénesis? Es decir, el tema del calor. ¿Ya? Pero quién... Bien. ¿Y cómo se van entonces? ¿Cómo van a actuar las hormonas en las células donde van a efectuar su acción? Ustedes van a ver que aquí van a estar actuando en receptores. ¿Ya? Dependiendo si son sustancias hormonas hidrosolubles. O si son hormonas liposolubles. Van a actuar en un receptor u otro. ¿Ya? Pero sepan que todas las hormonas actúan en receptores específicos. ¿Qué me refiero en específico? Si esta hormón... Si este receptor es un receptor de insulina. Y aquí viene principalmente, yo que sé, el glucagón. ¿Creen que le va a hacer efecto? ¿Sí o no? ¿Ya? No. No le va a hacer efecto. Porque este es un receptor para insulina. Este receptor solo se va a activar cuando venga la insulina. No se va a activar cuando venga la hormona de crecimiento. Cuando venga la T3. No se va a activar cuando venga otras hormonas. ¿Ya? Solo cuando venga la insulina. Por eso es un receptor específico para la insulina. ¿Bien? Entonces tenemos. El receptor se va a encontrar en la membrana. En el citoplasma o en el núcleo. ¿Ya? Aquí lo pueden ver. Un ejemplo de esto. Como pueden ver que el receptor se puede encontrar aquí en la membrana. Aquí lo pueden ver. El receptor se encuentra en la membrana. Se encuentra en el citoplasma. Se lo pueden ver. Este receptor está dentro del citoplasma. O puede encontrarse receptores aquí en el núcleo. ¿Ya? Los que se encuentran en la membrana. Aquí en la membrana. Específicamente son para las sustancias hidrosolubles. Que se disuelven principalmente en agua. ¿Ya? Hidrosolubles. Los que se encuentran en el citoplasma. O los que se encuentran en el núcleo. Son principalmente para sustancias liposolubles. ¿Ya? Estos principalmente son hormonas que están a base de esteroides. A base de colesterol. De grasa. El cortisol. La aldosterona. Entre otras cosas. ¿Ya? Y estas principalmente tenemos como la insulina. El glucagón. Las hormonas tiroides. Las hormonas de la hipófisis. ¿Ya? Van a actuar acá. Bien. Aquí pueden ver. Algunas actúan en receptores. Por canales. No estamos acá delante. Algunas actúan en la membrana. Otras en el citoplasma. Y otras en el núcleo. ¿Ya? En las cuales las tiroideas son las únicas hormonas que se forman por un aminoácido. Que son hormonas hidrosolubles. Pero que van a actuar en el núcleo. Son las únicas. ¿Por qué? Porque justamente ustedes van a ver que hay unos receptores. Unas proteínas en la membrana. Que cuando vengan las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas lo van a meter a la hormona adentro. Esto no es normal. Normalmente cuando viene aquí. Aquí hay un receptor. Por ejemplo, el receptor de la insulina. Viene la insulina. Se une al receptor. Y este va a formar un conjunto de metabolismo. ¿Ya? ¿Ya? Es decir. La hormona no va a entrar adentro. La hormona va a hacer unión con el receptor. Y este receptor va a formar un montón de cambios adentro. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver. Las hormonas en sangre. Ustedes van a ver. Se van a estar eliminando ya. Irrelevant. Irrelevant. Bien. ¿Cómo van a estar señalando intracelularmente los receptores? Van a ver que se van a unir a receptores de canales iónicos. A la proteína G. Es decir. Acuérdense nosotros cuando avanzamos los primeros temas. Les dije aquí. Pueden ver. Vemos que habían canales iónicos. Es decir. Algunos receptores. Por ejemplo. Tenemos la acetilcolina. La adrenalina. O otros. Que se van a unir. A estos receptores. Por ejemplo. La acetilcolina se une a este receptor de sodio. ¿Y qué va a ocasionar? Va a abrir el receptor. Para que entre sodio. Bien. Otro ejemplo de otro canal iónico. Por ejemplo. Tenemos el GABA. Gama aminobutírico. Este GABA. Se va a unir a estos receptores de cloro. Ya. Aquí van a ver que hay un receptor. Estos receptores principalmente se conocen como receptores. Que se unen a ligandos. Es decir. Que se van a unir a estas. A estas sustancias. ¿Para qué? Para que estas proteínas. Se abran. Y permitan la entrada. Si estamos hablando de un receptor de GABA. Para que permita la entrada de cloruro. Si estamos hablando de un receptor de sodio. De ligandos. Es la acetilcolina. ¿Para qué cosa? Para que entre sodio. Ya. Ahí si lo pueden ver. Estos receptores son particularmente. Uy. No sé qué es esto. Estos receptores van a ser. Estos receptores particularmente van a estar unidos a canales iónicos. Principalmente para que entre sodio. Para que entre potasio. Para que salga potasio. Para producir principalmente acciones. ¿Ya? Principalmente hiperpolarización. Despolarización. Entre otras cosas. Después tenemos lo que se van a unir a proteína G. ¿Ya? Aquí si lo pueden ver. Aunque me gusta más esta diapositiva. ¿Ya? Acuérdense. Activadores del segundo mensajero. Se unen. Aquí tenemos el receptor. Aquí va a venir una hormona. En particular. Esta hormona o sustancia. Se une al receptor. No va a entrar adentro. Igual que también esta que vimos que se unía acá. No iba a entrar adentro. Va a actuar afuera. Pero en cambio. Cuando el segundo mensajero. Va a activar principalmente a la proteína G. Esta proteína G. Está formada por un complejo. Alfa, beta y gamma. Irrelevante. Esto va a ser. Va a venir la hormona o la sustancia. Va a activar el receptor. Este va a formar cambios. Ocasionando que la alfa. La subunidad alfa. Se separe. Y esa subunidad alfa. Cree diversas acciones. ¿Ya? ¿Qué acciones va a crear? Aquí lo pueden ver. O puede abrir canales. Lo pueden ver. O pueden abrir canales iónicos. Pueden incluso cerrarlos. Pueden unirse al activar procesos. La de nocil ciclase. El MPS cítrico. El GMPC cítrico. Van a activar a diversas enzimas. Van a activar a la transficción genética. Lo que ustedes saben. La transficción genética para que se liberen hormonas. Para que se creen proteínas. Para que se forme de todo. ¿Ya? Así funciona el segundo mensajero. Y así van a formar estas hormonas que se actúan con proteína G. Y después tenemos los sectores de unidos enzimas. Aquí lo pueden ver cada uno. Canales iónicos. La acetilcolina. ¿Va a hacer qué cosa? Va a permitir que entre sodio. ¿Ya? Igual que también tenemos que el GABA. Va a permitir que entre cloruro. Los que se unen a proteína G. Van a ser principalmente. Se une el receptor. La sustancia. Va a activar las proteínas G. Que era el segundo mensajero. Pero ocasiona que la subunidad alfa se separe. ¿Para qué cosa? Para que actúe sobre un receptor. Un canal iónico. De esa manera permita. O que se abra el canal. Por ejemplo. Que se abra un canal para sodio. Que se abra un canal para potasio. Que se abra un canal para calcio. Que se abra un canal para cloruro. ¿Ya? Según si va a ser excitador. O si va a ser inhibidor. ¿Ya? Según la hormona en particular. Y después tenemos los receptores unidos enzimas. ¿Ya? Aquí por ejemplo. Tenemos un ejemplo de la lectina. Pero otro ejemplo. De uno que se une a receptores unidos a enzimas. Va a ser principalmente la insulina. ¿Ya? Van a ver como estos. Están compuestos principalmente por su unidad. Aquí pueden ver. Dos receptores externos. Dos receptores internos. Estos son bastante complejos. Porque van a actuar. Diversos mecanismos. Es decir. Activan enzimas. Activan al núcleo. Van a permitir la transcripción. Van a permitir que se formen proteínas. Si lo pueden ver. Tienen procesos bastante laboriosos. ¿Ya? Un ejemplo de estas. Que se unen a receptores de enzimas. Tenemos la lectina. Que inhibe el apetito. O tenemos la insulina. Que inhibe los niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? Van a ver. Todo eso. Son bastante complejos. ¿Ya? Aquí pueden ver. Los que son intracelulares. Esto principalmente. ¿Para qué cosa? Estos van a unirse. O ya sea. A un receptor. A un receptor celular. Intracelular. En el citoplasma. O en el núcleo. ¿Para qué cosa? Principalmente. Para que se produzca. La transcripción. Se forme el ARN mensajero. Y de esa manera. En los ribosomas. Se formen las proteínas. Y así de esa manera. Se formen las diversas sustancias. Que se van a liberar. ¿Ya? Son bastante liosos. Estos procedimientos. ¿Ya? Si lo pueden ver. Cada uno con su peculiaridad. Pero tienen que saber. De que estos son. Van a ver con el pasar del tiempo. Ya. Y para terminar con lo último. De cómo se van a eliminar estas. Estas se pueden eliminar. Principalmente destruyéndose. En los tejidos. Se van a unir a los tejidos. A los tejidos mismos. Se pueden. Principalmente. Excretar en la parte de la bilis. Se pueden excretar en la parte de la orina. Ustedes pueden ver. Su eliminación. Va a ser. Bastante variada. ¿Ya? Pero principalmente. Estos van a eliminarse. De manera bastante eficiente. Gracias.